Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal youtube sobre emprendimiento. Soy Frazo Apuset y en el video de hoy vamos a hablar con Mauricio Russo, que probablemente muchos de ustedes emprendedores lo deben conocer. Mauricio Russo es uno de los cofundadores de Casa Ideas. Les voy a mostrar un pequeño extracto de la conversación que tuve con Mauricio, en el cual él nos da grandes consejos para todos los que somos emprendedores y estamos viviendo momentos muy muy difíciles con esta crisis del coronavirus. Les voy a compartir los tres consejos que me dio Mauricio y si es que les llega a interesar escuchar la entrevista completa, que dura aproximadamente 50 minutos, los invito a que revisen mi podcast que está presente en Spotify. Así que una vez más no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y de compartir este canal y estos videos con quienes ustedes crean les pueden servir estos conocimientos. Así que a continuación los dejo con el gran Mauricio Russo, cofundador de Casa Ideas. Es difícil, es difícil porque hay que estar en los zapatos, ¿ya? Uno podría dar mucha cátedra de qué es lo que debe hacer, pero hay que estar en los zapatos de esa persona. Esa persona está en crisis. Como empresario está en crisis. No le gusta lo que está pasando. No sabe cómo tiene que actuar. No tiene herramienta. Porque dice, bueno, ¿de dónde saco? ¿Cómo pago? Me va a caer todo adicón. ¿Me convendrá quebrar? ¿Me convendrá cerrar? Esas son las preguntas que se debe estar haciendo. Yo les digo que lo primero que tienen que pensar es ¿Cuál es el core de mi negocio? O sea, ¿saben lo que es el core, no? El corazón del negocio. Para explicarle ahí a todos que están mirando, el corazón de un negocio es lo mismo que el ser humano. Eso significa que te saco el corazón y tú te mueres. ¿Qué le saco a la compañía de ustedes que le saque el corazón y se muere? Por ejemplo, una farmacia. Una cadena grande de farmacia. ¿Qué le tengo que sacar para que se muere? Se muere. No puede existir. Un remedio. Un supermercado. La comida. ¿No es cierto? Casa ideas. El diseño. ¿No es cierto? Bueno. Ustedes, que son empresas chicas, tienen que saber claramente cuál es el corazón de su negocio. Y el corazón de su negocio es lo que marca la diferenciación. Entonces, si no tienen claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, no van a saber dónde colocar los recursos. Me explico. Los recursos, el poco oxígeno que tengan, tiene que ir ahí. En ese lugar. En el corazón. O sea, un atleta, cuando quiere competir, fortalece su corazón. ¿No es cierto? Una compañía que tiene claro que tiene competencia o que tiene crisis, tiene que irse al corazón. Directamente. A ver. Porque esto es lo que tengo que cuidar. Muy bien. Si no tiene claro ese corazón o la diferenciación, está perdido totalmente. No va a saber qué hacer. Y se va a ir a la casa. Si tiene claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, tiene una posibilidad de jugársela por el corazón. Y ahí es donde, de alguna manera, viene lo que llamo yo la resiliencia a los empresarios, la búsqueda de la salida, cómo me arreglo chico, pero ¿sabes qué más? Yo estoy tan convencido de que mi modelo de negocio, que mi proyecto, que lo que yo estoy dando como propuesta de valor, es única y es necesaria, yo la defiendo. ¿Vosotros van a decir, ¿sabes qué más? La verdad es que estaba viviendo un sueño. Yo pensé que la verdad es que no. No era tal. Algunos de ellos se van a reinventar y otros se van a dejar morir. Pero va a depender mucho de qué es lo que tú tengas en tu mano como empresa. Por lo tanto, por eso te digo que hay que estar en los zapatos de las personas para poder darte una opinión así bastante más contundente. Porque algunos necesitan penicilina, otros mejorales y otros un agüita con limón. ¿Cachayo, no? Entonces va a depender mucho de la situación en que está cada uno y cuánto conocen su animal. Me estoy refiriendo al animal en el negocio. Y eso es importante que lo hagan ahora ya. Abran el animalito y vean dónde están los pulmones, dónde están las entrañas, dónde están las vísceras y dónde está el corazón. Sin corazón no hay vida. Esa sería mi receta. ¿Un último mensaje? Bien. Yo les preguntaría a todos ustedes ¿Cuánto vale un sueño un sueño así grande? ¿Cuánto vale un sueño grande? Y todos quedan pensando ¿Sabes qué más? La verdad es que los sueños son gratis. No tienen valor los sueños. Son gratis. Entonces yo los invito a todos a que sueñen en grande. No sueñen en chico. Sueñen en grande. Aquí voy a soñar un sueño chico si es gratis. Soñar con uno grande. Los chicos grandes es gratis los dos. Sueñen en grande. Y soñar en grande significa que uno tiene una visión. Una visión. De largo aliento. Y lo otro. Es muy importante. Que tienen que pensar que si quieren ir rápido vayan solos. Pero si quieren llegar lejos vayan acompañados. muy importante los equipos de trabajo. Súper importante. Y la última. Es súper importante también. Estrógenos. O progesterona. No sé cuál de las dos. Ustedes, los hombres en general son hormonas. Perdón. Son testosterona. Las mujeres son progesterona. Las mujeres son vitales en la empresa. Vitales. O sea, de verdad vitales. Casivea tiene 70% mujeres trabajando en Casivea. Pero estoy hablando desde el directorio. Gerencia. Subgerencia. Jefatura. Están en todas las líneas. Y trabajan extraordinariamente bien. Por lo tanto, si ustedes ven la posibilidad que una mujer pueda acompañarlos en esta crisis. Les va a ayudar a mirar el mundo más holísticamente. La mujer tiene ciertas cualidades que nosotros los hombres no tenemos. Ya comprobaron que son súper capaces con la liberación femenina. Y están volviendo atrás. Están volviendo al hogar, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellas que nosotros no tenemos? ¿Te imaginas ahí qué es lo que es o no? Hay algo que tú nunca vas a poder hacer. De hijos. Exactamente. Dar vida. Dar vida. O sea, los hombres nunca van a poder dar vida. Nunca van a poder dar vida. Y más encima, después que sale la vida, alimentan desde su propio cuerpo de la vida. Los hombres nunca van a poder amamantar. Nunca. Entonces, eso las hace ser distintas. Ellas tienen un rol en la sociedad tremenda. Tremenda que tiene que ver con la familia, con la acogida y una serie de cosas. Y este mundo actual, que está manejado por pura testosterona en el mundo entero, le falta eso. Nos falta la parte femenina. A este lado. Que está, de alguna manera, creciendo, pero no a pasos agigantados como debiera ser. Estoy hablando del mundo entero. No solamente Chile. En el mundo entero. Así que, si ustedes tienen la posibilidad de tener una socia mujer, ¡Uh! Extraordinario. Los felicito. Nada más. Eso sería todo.